El Consejo Estatal de Ecología en Morelia. Sin embargo, los resultados no son certeros. Otros sistemas de monitoreo, como EQAIR, concluyen que la contaminación es hasta de 5.6 veces mayor a la Guía Anual de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud. Dichos niveles son considerados como un alto riesgo para la población de acuerdo con el índice establecido por la NOM 172 Semarnat 2019 para la medición del aire y la salud, por lo que recomiendan evitar realizarse actividades al aire libre. Solamente podrían estar afectados estos pacientes que tengan asma, que tengan rinitis alérgica, que tengan una enfermedad pulmonar como EPOC, cuyos contaminantes pueden llegar a tener a causar crisis asmáticas, crisis de inflamación bronquial, con tos, de la población sin líos, y pueden llegar a causar una crisis grave que pueda concomender la vida. Pese a que para la población en general que no padezca alguna enfermedad respiratoria y la calidad del aire no representa un gran riesgo, la recomendación es evitar respirar el humo en caso de estar cerca de un incendio forestal, retirándose del lugar o portando cubrebocas. En el caso de las personas con complicaciones respiratorias, es importante que en tanto mejora la calidad del aire, prioricen el uso de mascarilla de alta protección para evitar alguna complicación. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.